Muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad para los signos de Tauro y Leo para el mes de Diciembre Ok, vamos a ver como van a estar sus energías para el mes de Diciembre, que tipo de parejas van a estar teniendo, como va a estar esa energía Si va a ser de amistad, va a ser de amor, va a ser de dinero, de éxito o por el contrario es una energía bastante negativa y es mejor no involucrarse Ok, entonces vamos a ver Tauro y Leo Ok, bueno primero que nada que estoy viendo la torre les está diciendo y con el caballo de oros les están diciendo Dejen las fantasías porque están como fantaseando mucho, están como muy ilusionados con este tipo de relación Aquí quizás la energía de fuego de Leo puede estar dándole nuevas experiencias a los Tauro, pero están despegando los pies del suelo Entonces eso es lo que les quiere decir aquí el caballero de oros, que no despeguen los pies del suelo, empiecen a ser realistas Empiecen a dar pasos aunque sean lentos, pero dar pasos seguros, dar pasos para una evolución Y lo que les está diciendo aquí la torre es que tienen que tratar esta relación o tienen que tratar esta energía desde la base, desde los cimientos No porque sientan bonito en este momento con este tipo de relación Tauro y Leo Y estoy hablando de en general, no estoy hablando ni de una pareja romántica ni de socios Simplemente tienen que enfocarse en la misma meta ¿Por qué? Porque si no se enfocan en la misma meta, empiezan a trabajar Aquí la combinación Tauro-Leo puede ser positiva ¿Por qué? Porque la acción de Leo, porque la independencia de Leo, porque el poder de acción del fuego que es Leo Puede aportar nueva energía, puede aportar nuevas ideas a la relación esta Y la paciencia de Tauro, el poder de materialización, el trabajo de Tauro Puede hacer que estas dos energías se combinen y puedan crear algo nuevo Pero sin embargo aquí también los veo viendo un poquito hacia el pasado Están como ilusionados de que quizás su ex pueda volver De que quizás algo que vivieron en el pasado se pueda volver a repetir Es lo que me está diciendo aquí la torre Y me está diciendo el caballero de oros está volteando hacia el pasado Está viendo hacia atrás Y de hecho no sé si me esté hablando de que la persona de Tauro O quizás, bueno cualquiera de los dos puede ser Que esté volteando a ver a una persona de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio Ok, aquí estamos viendo esta torre que está siendo como golpeada Están como siendo bombardeados vaya con este rayo Y está destruyendo esas ilusiones, está destruyendo la parte de arriba Todo lo que está construido de cierto nivel en fantasía por así decirlo, en sueños Se lo va a tumbar ¿Por qué? Porque es necesario estar como con los pies pegados al suelo No sé si me explico Con ese punto de realidad Si pueden llegar a fantasiar un poquito Pero tienen que ser realistas Y este tipo de energías Puede construir algo muy bonito Como les digo Pueden construir empezando desde abajo El caballero de oros y la torre les está diciendo Ok, vamos empezando Vamos como subiendo una escalerita Vamos evolucionando poco a poco Para que no suceda esto Para que no construyamos algo con la base Por así decirlo, inestable Y cualquier movimiento O cualquier suceso que no estemos preparados para recibirlo Lo pueda derrumbar Ok, entonces hay que construir desde la base Una base fuerte, una base firme Para que después lo que construyes arriba O lo que vayas aumentando O creciendo en ese tipo de relación No se caiga con el paso del tiempo Ok, entonces hasta aquí el video Espero les haya gustado Nos vemos después Les mando muchísimas bendiciones Felices fiestas Y a Dios